y muy fuerte muy fuerte muy fuerte muy fuerte muy fuerte amarillo a salida a basta amarillo a monedas amarillo a salida a basta a barudas amarillo a monedas como un taco que queman y bagaco que en ambos que monta que te van guagir y 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